El canto del alma El final trágico del amor Ella era la primera que se vistió de hombre Y yo me puse pantalones y el público se quedó callado Se paró la historia un segundo La primera persona en México que se ha atrevido a cantarle Una mujer soy yo Era una mujer seductora Y que tuvo muchos amores conocidas Claro, sí he amado mucho porque Quien no ha amado nunca ha vivido Le daba mucho miedo el escenario Pues antes de subirse al escenario Se tenía que tomar un par de tequilas Era un alcoholismo muy severo El alcoholismo es una enfermedad Es una dependencia del alma De la psiquis más que del cuerpo Ella había peleado por libertades Desde música, asexualmente, sin ningún miedo Cuando una tibia Conocí detrás del escenario El día que debutó en el 92 Me quedaba sorprendido Y la canción acababa Y decías Empezaba otra y de nuevo era ese vacío Volverán las sombras Cuando eres verdad Al final te pones Me llamo Chanela Barras No se le sorpide 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 Gracias por ver el video